Es muy importante para el puerto de Montevideo, para la terminal especializada de contenedores, que las navieras confíen y en ese sentido, hoy por primera vez está llegando a nuestros puertos este buque que está comenzando su operativa, comenzó en el mes de julio y está viniendo a nuestras costas el Río Janeiro Express, con una característica muy especial y es que tiene una capacidad superior a los 13.000 teus, 13.300 teus. Eso significa que después de mucho tiempo rompemos esa barrera de los 13.000 teus y que tiene que ver con el crecimiento de la actividad portuaria, que tiene que ver con la confianza que se tiene con el puerto de Montevideo, que tiene que ver con las obras de infraestructura que estamos llevando adelante. Recién el gerente regional de HAPAC Lloyd nos decía de la importancia de haber logrado los 13 metros de profundidad, que realmente es un hito que genera este tipo de cosas, que el puerto de Montevideo se esté transformando en lo que todos pretendemos, que es el puerto HAP de la región y para eso lo que siempre decimos, obras de infraestructura en tierra y obras de infraestructura en el agua. La profundidad por un lado y todas las obras que estamos llevando adelante en el puerto de Montevideo y en particular la obra que va a comenzar en el mes de marzo o abril del próximo año, que tiene que ver con la ampliación de esta terminal de contenedores. Así que muy contentos, creemos que estamos en el camino correcto del crecimiento portuario. Vamos a lograr en este 2022 superar el millón de teus de movimiento. Vamos entonces a estar por encima del 2021, que fue un año récord histórico en el puerto de Montevideo. Así que con las exportaciones, con las importaciones, pero sobre todo con la carga en tránsito, con la carga de la región, que hemos logrado captar un porcentaje muy importante, sobre todo en la carga de Paraguay, del sur de Argentina, carga de Brasil. Este mes de noviembre aquí en la terminal va a comenzar una nueva línea de Merckx, que están apostando al puerto de Montevideo y eso realmente nos hace sentir que estamos en el camino correcto, que las decisiones que se tomaron fueron acertadas y que las empresas navieras nos están acompañando en este desafío que significa potenciar y posicionar al puerto de Montevideo como el principal puerto del río La Plata. Bueno, generalmente en un mismo barco hay diferentes tipos de carga de diferentes empresas. ¿En qué cambia esto la logística y si esto puede abaratar los costos de las empresas? Porque hay muchas acá adentro que pueden exportar en un mismo buque y compartir los gastos. Y bueno, de eso se trata, de mejorar al máximo la conectividad, de tener la mayor cantidad de líneas navieras y de acompañar a la industria marítima que permanentemente está incorporando nuevos barcos con mayor calado y que cargan mayores volúmenes de contenedores, en este caso que estamos hablando de los portacontenedores. Y eso obviamente que hace a la eficiencia, obviamente que mejora la competitividad, y en definitiva va a redundar positivamente en nuestras exportaciones y en nuestra producción que va a salir a competir al mundo en mejores condiciones. Entonces, logrando que vengan estos buques de mayor calado y de mayor porte, vamos a lograr tener un puerto más competitivo, vamos a lograr que nuestras exportaciones puedan salir al mundo en mejores condiciones y sobre todo vamos a lograr que la carga de la región utilice de forma permanente el puerto de Montevideo. ¿Qué vínculo tiene esto con las inversiones que se han realizado? Y esto tiene mucho que ver, recién decíamos lo que fue haber logrado los 13 metros de profundidad es muy importante y nos lo decía recién el gerente regional de Japagló y que nos está acompañando. Eso fue determinante para que este barco viniera al puerto de Montevideo. Después, las obras de infraestructura y sobre todo el mensaje de confianza, el mensaje de que la autoridad portuaria está apostando a las obras de infraestructura, está apostando a las áreas especializadas y está apostando a un desarrollo integral del puerto de Montevideo para que definitivamente este puerto se transforme en el puerto hub de la región. ¿De alguna manera fue determinante también la ley de 1992? Bueno, ese fue el principal hito hace 30 años que la ley de puertos generó las condiciones que luego se han ido mejorando en el tiempo y que creemos nosotros humildemente que en este último tiempo hemos reforzado el concepto de la actividad privada, hemos reforzado el concepto de la utilización eficiente de las áreas de infraestructura y hemos apostado, entre otras cosas, a profundizar el puerto de Montevideo que nos parece que es un tema clave.